Esta es su ultima llamada para pasar a parar su vuelo. Muchas gracias. ¿Cómo van a tener aquí? Mañana, el radio, si no se quiere quedar, no se queme. Por favor, continúe. ¡Vamos a sacar! ¡Ponte a re! 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 おい tengo aguantes. ¡Guante! Yo sigo a los rayados a todas partes. En ese sentido, cada quien tiene que hacer lo suyo. Nosotros confiamos plenamente en lo que hacemos y en nuestros jugadores. ¿Qué fue el partido pasado? Para los jóvenes, tener esa actitud, creo que nos deja contentos y creo que ese aprendizaje se da para bien de nosotros. Lo tomo como un reto más, con un deseo de seguir en un momento dado buscando trascender A final de cuentas trabajamos para producir y solamente los títulos son los que te dan la producción